Y esta es la versión 3, para el 666, es el comando, el macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía que le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía que le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666, el apodo me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer, oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato, de varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano por si se arman los vergasos, abran paso Ando en las brechas de la lima, carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta, agachan la mirada si ven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas, con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña, los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana, andamos albergazo se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando Volvo, con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro, varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!